Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo otro capítulo de Rush continuando la serie de Rush salvaje En el día de hoy os quiero dar una noticia muy importante que la mayoría ya la conocéis pero bueno para los que no lo sepáis Este próximo día, jueves si no me equivoco 4 de marzo va a salir mi skin a Rush oficialmente vale Una skin que llevaba muchísimo muchísimo tiempo esperando por ella Me ha costado insistir bastante para conseguirla pero bueno por fin la tenemos aquí Creo que está bastante chula, ha quedado bastante bonita, el diseño me lo ha hecho un suscriptor que es un máquina Os dejaré por abajo seguramente los links en la descripción y todo ese rollo vale Básicamente que sepáis que esta skin la vais a poder conseguir todos vosotros de forma gratuita Con el simple hecho de estar viendo mi streaming, no sé si será por un intervalo de 2, 3 o 4 horas Ya me lo dirán, todavía no lo tengo confirmado pero bueno estará disponible viendo mi streaming en Twitch desde el día 4 de marzo hasta el día 11 de marzo Así que ya sabéis esos días, estad muy atentos a mi canal de Twitch, yo igualmente estaré avisando todo por Twitter, súper importante como os digo siempre que me sigáis en las redes sociales vale Para estar al día de todo lo que hago, de cuando inicio directo y todas esas mierdas Y nada, lo dicho, estad muy atentos, tenéis desde el día 4 hasta el 11 para conseguir la skin exclusiva y luego jamás la vais a poder volver a conseguir Así que yo creo que estaría bien que consiguieseis esa pedazo de puerta de tieso Y nada, poca cosa más, loquetes, suscribiros si no estáis suscritos, tiesos, y os dejo con el vídeo, espero que os mole Chao ¿Esto es de madera? Esto es puerta de madera, eh, empiezo ya, empiezo ya, eh Dale, dale caña A todo lo que veáis, bro Vale, voy contigo A todo, eh, o sea, da igual que sean subs o que sea lo que sea A los suscriptores los primeros A ver, tiene un cartel mirado para no estar Voy a poner unas pastu que me la he olvidado Mira, 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 ¿estáis viendo eso? Mira, mira las lucecitas, ese es el que vamos a reidear Ese, ¿y este? ¿Cuál es el de las lucecitas? ¿Cuál es el de las lucecitas? ¿A cuál te refieres? Al que está, al 60 Eh, escuchadme, el puto helicóptero, eh, lo tiramos en base, eh Yo por mí sí, yo por mí sí Yo no he tirado nunca uno, a mí me molaría Yo quiero reventarlo, me encanta Yo tampoco, vamos para base, vamos para base Bien, eh I'm fucking ready Pero lo veremos, igual no lo vemos El problema es que creo que lo van a intentar tirar Los locos del bosque, tío, los fumetas ¿Qué es lo mejor para tirar esto? En cuanto lo tenga, tiro el disparo, eh Le voy a disparar, le voy a disparar Sí, sí, dispararle ya, dispararle ya A ver si le dais un tirito, con que le deis uno Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado Me apunta, me apunta, me apunta Sí, viene, viene, viene Me apunta, me apunta Me apunta, pues para adentro Da igual, todos para adentro, eh Todos para adentro, eh ¿Cuál es la mejor arma para esto? Aca, aca Aca y M39 Aguanta, chocas Cúbrete en la tienda Venga, todos para adentro, eh Y a tirarlo ¿Dónde ha ido? Estoy poniendo hasta arriba Venga, a reventarlo, eh La M39 funciona súper bien, eh Va a tirar el heli M39, gente, si tenéis Si no, pues aca No estoy con aca ahora mismo No me... Madre mía, tío Vaya mierda de tejado tenemos Nada más que hay movidas por todos lados, macho ¡Hostia! ¡Nooo! ¡No es casa! Madre mía, el Silithur nos mata, eh ¿Me ha roto el embarcadero? No lo sé, pero nos va a matar Porque había una... Porque estaba yo crasteándola Me he reventado, eh Es que no veo con las putas camas, macho ¡Hostia! ¡Corre! Venga, que tienes que estar tocado ahí yo ya, eh Pero por qué tira tantos No, no sé Se habrá ido el Jim Venga, hay que tirarlo ya, eh Bueno, igual no se va Intentando tirándose el agua Venga, está a pocos tiros, eh Perfecto Vale, ¿quién se queda cubriendo y quién se queda abajo? Yo abajo Puxado a las cajas, puxado a las cajas Que no están robando Bajo con vuestro permiso Que yo con distancia me llevo mal Vale, en la primera, balas de pistola Basura completamente ¿Vale? Las pillo Son cuatro cajas, ¿no? A ver si estoy yo muy borracho Una K ¿Qué es esto? Una K ¿Otra K? Dios, impresionante La K has perdido, Choca No la han traído No way ¿Dónde están los motociclos? ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Dámela! ¡Una M249! ¡Dámela! Pa' va se va, pa' va se va, pa' va se va ¿Y la otra K? ¿Dónde está, sí? De puta madre Eso sí que nos cunde para defender La MG para defender Ah, mírala, aquí está la última caja Ahí Quiero abrirla, quiero abrirla, quiero abrirla Está en fuego, creo que no te deja Ahora ya la puedes abrir Ahora, a ver Bueno ¡Wow! Nada Brutal Venga, vamos pa' casa Bueno, la M249 ya está en una cajita Ahí Guardadita, ¿dónde la pongo? La M2 habría que ponerla en la... En la taquilla ¿En la taquilla? En la taquilla, listo, con el AVP La M2 con la... Con la... Con el AVP en la caja Dime Tengo yo al 128 Ahora del 5 hay un... ¿Puedo dispararte con esto? No, no, no A lo menos en la caja no, eh Quiero saber cuánto quita Ah, no, no Del 5 no Dispárate en un huevo, tío Hago yo si queréis Hago yo si queréis Ah, hace un stack Aunque sea por fachocas Sí, sí, hago yo ahora Yo voy con dos cargadores Te lo pone en la bala Si le das a la bala Te pone el daño Tío, que me vas a romper las arm... Es que ya me has roto las armaduras, tío Rich, tío Mira, Rich A mí, te lo digo Me da igual que me mates Porque yo hago así Y te mato a ti Pero no me rompan las putas armaduras ¿Te enteras? Que me da mucha rabia, tío Que me rompan las armaduras Además, con armas automáticas Se rompen con bastante facilidad Si, la verdad que sí Mira, mira Jeringa por todos lados, tío He estado dropeando jeringa por todos lados Por cierto, Rich Me ha quitado 60 de vida casi, eh ¿Qué pasa? Me ha quitado 60 de vida, eh, Rich ¿Por qué no le puedo dar a ese? Porque hay que saber apuntar Eh, ¿qué le pasa? Chocas Autorizado en el armario ya cuando podáis Uno con Ballesta, eh No, Ballestín era el que mataste tú, creo Lo remato ¿Qué le pasa a Chocas? No sé ¿Y ese AK? No es nuestro No es nuestro, eh No No es para disparar, eh ¿Sabes quién es ese, no? ¿Quién? ¿Nuestro enemigo? No, el que le ha robado al equipo al Chocas No, no Pero es que te lo digo 100% Porque esos tiros no han sido en DPVP ni de coña Míralo 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 con el equipo del Chocas ¡Chocas! El tío que te ha robado la AK está aquí ¡Espabila! Se me ha roto el tío Y estaba poniéndole un pedestal ¡Míralo, el hijoputa! ¿Grados? Está muerto ya Tira el equipo de Chocas, gente Vale, pues cuando queráis, empezad Eh, vale Mira, le tenéis que tirar los cohetazos Aquí Ahí A la henditura, ¿no? Exactamente, justo ahí Al medio Pregunta, ¿aquí me hacen daño o lo puedo ver aquí? Te voy a hacer daño, seguro No, no, ahí no te hace daño Te puedes quedar mirando ¡Dios! Vamos a meter ¡Mis piernas! ¡No te has muerto, tío! ¡Qué pena! Vale, muy bien Bien hecho Como me mates ahora, Rich Me voy, ¿eh? El Discord Vale, vale Vale, vale Me sirve ¡Gardo! ¿Yo debería haber caído ya? ¡Gardo Minecrafto! No, le queda una, ¿no? ¡Un representadísimo puto cacho de basura! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasa? Vale Eh, se han encachado ¿Qué me...? ¡Reve, he ido al menú de botes para mutear porque pensaba que eras un Sniper! ¿Qué mierda es esto? A ver, la cosa es que ahora aquí el tío lo tiene a metal, ¿vale? Es esto Entonces, yo creo que más fácil es por puerta, no, por puerta, por puerta Ahí Lo único que hay que traer explosivas de casa Reve, ¿tú estás en casita? Eh, yo estoy logueando ahora mismo Vale Hay que traer explosivas Oh, me olvidé yo de traerlas, macho Voy yo un momento a por ellas Voy yo, voy yo, voy yo ¿Tenéis cosas que queréis que dejes en casa? Hay cosas que... ¡Mame! Te va a quedar sin base, hijo de puta ¿Dónde disparó? A la puerta, a la puerta, a la puerta ¿La de chapa o...? La de chapa ¡No, no! ¡Quieto, quieto, quieto! Covete primero Ah, vale, covete primero ¿Dónde está el interruptor de la torreta? Eh... Pues, míralo Una explosiva más En la parte donde está el armario En la misma planta del armario Explosiva, explosiva, explosiva Pegado en la pared Vale, puerta de madera Tenéis... Dale con explosiva ¡Madera, madera, explosiva! ¡Tira lanzallama! No, igualmente, tomar Spass y balas a saco ¡Perfecto, perfecto! ¡Cuidado, eh! ¡Ha tirado un satchel! ¡Cuidado, que ha tirado un satchel! ¡Ha tirado una satchel, en serio! ¡Cuidado, que ha tirado otra! ¿No ha muerto? ¡Aquí, aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, a la siguiente puerta! ¡Que está dropeándolo todo! ¡Mira que stalker de mierda, eh! ¡Puto stalker! ¡Puto stalker! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Esto no era! ¡Esto no era! ¡Vale! ¡Mete todo en la caja! ¡Para que no se pierda! ¡Vas a morir, hijo de puta! ¡Tienes el culo lleno de caca! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo lo había tirado todo el pequeño ratón, eh! ¿Dónde estáis? A ver, que me vea el mozo ¡Vas a morir, maldita rata! ¡Me cago en tu muerto! ¡Madre de puta! ¿O qué? ¡Ay, que te va a caer! ¡Cállate! ¡Rompele el saco! ¡Al final! ¡Aaah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Rompele, rompele el saco! Vale, pues cohetes y explosivas, ¿vale? ¡Cogerlo todo, eh! ¡Oye, tiene cositas, eh! ¡Cogerlo todo, cogerlo todo del suelo! Y me ha llenado de grapas, tío Me ha grapado toda la cara ¿Podéis ayudarme a romperle la cama del fondo, por favor? Vale, rota Necesito el lanzacohetes Ah, lo tengo, lo tengo Vale, cuidado Le voy a meter un cohete Cuidado, todo el mundo Todo el mundo, cuidado Be careful Voy para base Que yo tengo que llevar Todo lo que lleva el chileno, ¿vale? Se le he quitado de todo A ver, ¿a cuántos ha quedado esta? Vale Momento Adentro Te levanto, te levanto Me he llenado todo de humo rojo Coged esta Thompson, chicos Alguien con hueco Coged esta Thompson Que no la recortes Ya lo tengo Ya lo tengo Vale, a ver Cuidado, todo el mundo Salid Cubrid desde fuera No quiero a 20 tíos dentro de la base, por favor Déjame quedarme aquí Por eso que tengo poca vida Me está recuperando Venga, salid Que voy a tirar cohetes Que vais a morir Dios Un hijo de puta Me ha intentado matar Escondido en la base Escucha No me ha matado de milagro Loco ¿Dónde está? Muerto Aquí, en el puentecito del agua Sí Pero lo has matado, ¿no? Sí, sí, sí Lo he matado Me ha dejado a 17 de vida Venía Con una pistolilla de mierda Se ha escondido detrás De la plataforma esa del río Y en cuanto la he cruzado Me ha acribillado, ¿eh? Toma, Socas ¿A ti qué te gustan estas cosas? Nice, dice, a ver Toma Veni, veni Una rata, loco Me voy a quedar sin ACA, ¿eh? ¿Podéis disparar vosotros las explosivas, por favor? Sí, deme Las disparo yo Ahí, a la puerta roja De aquí abajo, ¿vale? A la puerta roja Serán 3 o 4, no más ¿Otra más? Ahí Vale Le tiro cohete No, no, no Echate para atrás, Chelsea No, todavía no Voy a tirar uno más, ¿eh? Vale Porque si no, esta puerta Es que creo que va a estar aquí, ¿no? Este es otro Steam Sniper, tío Sí, va a estar aquí Yo he venido antes aquí Y no había techo Y ahora hay techo No, no Si te lo dije Ya más está No es que estoy hablando yo con él No mueras Piensa que el primer día Apare no sabías Steam Sniper Pero a la semana Vale, tenemos armario Explosivas aquí, ¿vale? A esta puerta Explosivas No sé cuántas tenéis Pero son bastantes, ¿eh? Pues ya está ¿Alguien está cubriendo la puerta? No importa a nadie, ¿no? Por supuesto Por supuesto Solo quiero morirme aquí dentro Que me tiren una Vamos Que no hay más expresivas Ah, que no hay más ¿Dónde estás tú? Yo llegando Le tiro un cohete, venga Fuera Fuera a todo el mundo Alguien le hace falta Vendas O sea, jeringas Vale, calor He escuchado a alguien, ¿eh? Soy yo Estamos dentro de la casa Nosotros, ¿eh? Vale, vale, vale Voy, ¿eh? Bueno, no, 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 no Ahí yo creo que he escuchado a alguien, ¿eh? Ahí lo tenéis todo, ¿eh? Sí Es que he escuchado a alguien, ¿eh? Muy cerca Vale, hay muchísimo olor a caca Aquí dentro, ¿vale? Qué montón de mierda Más rico Voy a disparar, ¿no os asustéis? Muchísima mierda Estoy reventando una casa ¿No habéis probado negociar? Eh, sí No había nadie Bueno, sí había alguien Pero no le hemos dado chance A negociar A ver Tengo yo armario Vale, coge todas las... Lo tienes hecho, pásamelo Toma Bueno, bueno Not bad Pon acá Y poniéndose al revés Al Agus Me han matado ¿Es que van en barco o cómo van? Veo a los de la barca Sí, sí, los veo, los veo Los están logeando ¿Me están logeando a mí? ¿Cuántos son? A todos los que hemos muerto en el agua Sí Ah, claro, ¿se han matado vosotros también? ¿Estos no? Se han muerto, claro Paro, ¿eh? Paro ¿Ah, sí no te he matado? No ¿Qué le ha contido a ti? ¡Fua! ¿Qué dices? Jesucristos, ¿eh? Madre mía Son Jesucristos A mí me mataron De una raza A mí me ha metido Todo Mosa, tú Yo le he dado dos hits Pero vamos Hemos pillado Que flipas A mí me ha metido Todo Mosa, tú Yo le he dado dos hits Pero vamos Hemos pillado Que flipas ¿Tú te has muerto, Agus? Nos hemos muerto todos Agus, todo muerto Vale, van a ir a los cuerpos Yo voy de vuelta pa' caza Equípate con un golo Rico, yo con un AWP Pero... ¿Qué quieres que vaya en el heli, Agus? Sí, sí, desde arriba A ver si a bortazos lo tumbamos No sé, serán chesos, no lo crees Tienes que poner el casco de discópata Buah, no tengo casa No tengo... Estoy aquí, eh Vale, Agus, voy, eh Sí, sí, sí 25 jeringas llevo Balas Y el bol Subo, eh Vale, yo voy a ir andando, ¿vale? Toma, me pongo una colina Subo, eh, Agus ¿Tienes el traje de loco pa' mí? ¿Me has dicho? Eh, vete a la taquilla La taquilla en frente, de dentro Ahí al frente No, aquí, aquí, mírame Sube, sube, sube Ah, vale, vale, vale Sí, 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 sí Sí, 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 sí Toma, más rápido ¿Pero eso es de puto loco? ¿Cómo se llama a ver que me mató? Algunos... Venga, dale Se está yendo la barca Vale, tengo que ir así, ¿no? A ver, pasando Vale, a por ellos, eh Estoy haciendo una barbaridad de jeringas, Agus ¿Estos son los cadáveres? La verdad es que no son Se han ido a la barca, tío Se han ido en las dos, eh Eh, me está disparando a mí ahora, eh Sí No queda nada, eh Dale, pues me voy a... A base de mi equipo Se han ido en las dos barcas, eh ¿Tú crees que habrán ido al barco? Puede ser Porque estaban parados como esperándolo, tío Es que no sé, es muy raro, tío Oye, aquí, 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 adelante, adelante, adelante Lleva una Aquí, eh, Agus Lleva una Lleva mocha Muerto, 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 muerto Full muerto Me curo, eh, me curo Ese tío cheto, ese tío cheto Que flipas, eh Me ha colado como 7 hits ¿Estás bien? Mira, mira, mira Que no falla Eh, alguien puede sacar El reporte de ese pavo El F7, por favor Para reportarlo El nombre real El Full HQ muerto, eh, Agus Mira dónde vive Tú, le ponemos ahí una torreta Le reiramos, eh Cuidado, cuidado, cuidado Qué lejos estoy, tío Está detrás del horno, eh Necesito que vengáis por cocha Y lo matáis, eh Es uno, eh Sí, pero es que Que uno, eh ¿Sabes? Es el puto cheto Ya Pero A ver, estoy con vol En costa Pero está cerca mía Está en G23 La tienda de G23 Ahí mi peli Vale Vení todo junto Y si nos matan a todos Y tenemos Por todos los lados Tú, blanco, por ella Al igual que nos lute En todos los cuerpos Vale, ahora mismo El de la barca está muerto, eh Es que ellos darían cobertura De la puerta de la barca Mocha, 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 mocha Muerto, muerto ¿No? A ver, espera ¿Me quiere ir? No, no, no No está muerto, no está muerto Pero lleva a Mocha aún, eh Dejalo que salte, dejalo que salte Lleva tres hits, eh Lleva tres hits Me ha puesto Es que tío, ese tío es cheto, eh Y es un cheto que flipas No me falla ni una, hermano ¿Quién nos dispara ahora? Igual lleva 10.000 horas Una polla, una polla Eso, así no dispara Ni el puto posti, hermano Una polla Te la comes Ese pavo es cheto Cien por cien Cien por cien, Quillo He dado una He dado una, eh Se ha metido detrás de la base, eh Detrás de la base Necesito que alguien venga a lootear ya El cuerpo del agua, eh El que está justo abajo nuestra Ten cuidado, que no falla, eh Ten cuidado Gira, gira Además, sabe hasta la vida que estoy, tío Ese tío es súper listo O se cree que somos tontos Una de dos Menos mal que me traigo 40 jeringas Agus, si necesitas que te chute, dímelo, eh O no te está dando ni una Estoy ready, eh A que no tuve un crash de buzo Sería la polla Te hubiera tirado al agua Con el equipo No, me mata, me mata ¿Tú te crees que ese tío me va a dejar lootear? No, no, ni de coño Me he jodido Yo estoy yendo ¿Cómo que el tieso Que se ha suscrito a la mapuga Ahí hay muchas casas? Vamos ¿Pero vosotros qué estáis? ¿En helicóptero arriba? No, no, esa no es su casa Si no se hubiese metido ya adentro Agus O eso es el colega el que tiene el lock Porque va con lock Cuidado eso, eh Cuidado, eh Porque me va a sacar el aca Si me pilla de cerca Mira, mira Mira, mira Es que qué cheto Mira qué cheto, tío No te lo crees ni tú, Cloud Vale, report Sí, eso huele muy chungo Este tío es cheto, eh Irma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque estoy por aquí por la costa ¿Están en barco o cómo? En la orilla, en la orilla Sigue recto, sigue recto Vale, vale, vale ¿Lo pilla a Sigma? Avísame cuando lo tenga, Sigma Yo la primera vez que fui ya dije yo El pavo es raro Este es muy raro Huele chungo Es que nadie ahí me ha tan bien Tengo una barca a un helicóptero Mira, cuando me ha empezado a asomar Me daba un hit Asomaba, me daba un hit Asomaba, me daba un hit Cuando me ha hecho eso ya he dicho cheto O sea, no te lo crees ni tú, hermano Yo estoy aquí ya Así me va a reventar a mí O sea, no te lo crees ni tú Eso no lo hace nadie a esa distancia No, 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 no Volvíate, te olvídate Te va a pegar cuatro Eso no lo hace nadie a esa distancia Piquear, pegar un hit Entonces, ¿qué hago? Si me han dicho que venga aquí Oye, que venga, que venga a cuchillarme A ver quién gana A ver quién gana Pelea cuchillo ¿Debo algo ahí? No No tiene huevos Venirá por mí Este va de vuelta para la caza Con un poquito de altura A ver si lo veo Sí, sí, sí Está aquí, está aquí, está aquí Lo veo Lo tengo abajo mía, ¿eh? Abajo mía ¿Viene con un motopico a picarme? Me ha matado Es buenísimo, me ha matado Tiene un motopico, ¿eh? Gente, me ha ganado Van para el admin Pero ya está baneado Sí, pero repito Le han baneado simplemente Por Van Evasion O sea, le han baneado a él Cuando debería estar su grupo entero Baneado Porque el grupo entero Se ha beneficiado De los chetos del Nota El grupo entero Todo lo que tienen Lo han conseguido Gracias al cheto A mí no me sirve nada Que tú banees al cheto Si esos pavos Siguen aprovechándose De todo lo que les ha conseguido El cheto Eso de toda la vida De toda la vida Se banea al grupo entero Y a tomar por culo Grupo entero A tomar por culo de aquí Es como si te viene el admin Y te da las cosas Pues sí, básicamente Que yo no estoy pidiendo Que nos devuelvan las cosas Ni mucho menos Yo quiero que se haga Lo que se debe de hacer Es banear a todos Los que juegan con un cheto Tanto si lo saben Como si no lo saben ¿Estás jugando con un cheto? Baneado La próxima vez Ten más cuidado Con quien juegas, tío Yo no juego con cualquiera Yo no juego con el primero Que me cruzo, ¿sabes? ¿De qué vas vestido, loco? Mira, hay una chesa aquí detrás ¡Miau! ¡Gilipollas, gilipollas! ¡Que estoy crafteando, gilipollas! ¡Que estoy crafteando, gilipollas! ¡Vamos! ¡Pero que te tiro para mí! ¡Esto que coger es! ¡Calla gato! ¡Quita, Agu! ¡Quita! ¡No! ¡Quita, Agu! ¡Quita, sal ahí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Se va a vengar! ¡No! ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Tírralo! ¡Saca! 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 Puto gato malo. Puto gato malo. ¡Sacarme de aquí! ¡Sacarme! No habrá, no habrá, que tenemos un gato también. Hola, soy el veterinario. Vengo a castrar al bicho. ¿Dónde está? Ahí dentro. Ay, madre. Está aquí, está aquí. Estamos borrachísimos, gente. Parece que no soy el único que ha bebido. ¡Gato, salga! Recoy no habla, recoy no habla. ¡Escapao! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Soltadme! Escusa, excusa, excusa. Soka, tengo una pesera secula. ¿Quieres? Sí. Creo que no te ha escuchado, si no, ya estaría aquí. Ahí va, que no. Sí que te he escuchado, pero tu madre es una puta. Está aquí. Toma, toma. ¿Me dejáis hacer respau? Toma, toma. ¿Me dejáis hacer respau? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No mates, no mates. Está vacunado, está vacunado. No con una pistolita. Eh… Jorge, Jorge. Vaya. Ya me cansé de ser buena onda. Es lo que vengo castrado, Cato. Vaya amor. A tomar por culo. El castrado, Horacio Castrado. Juguador problemático, desatarcado. Levantame, Rick. Levantame, por Dios. Levantame. Te voy a levantar, eh. Pero la última vez que me vacunas. ¿Avisado estás? Vale. No, pero si yo no te he vacunado. ¿Qué ha sido Serpi? ¿Quién ha sido entonces? El veterinario era Serpi. Ah, pues bien matado, Serpi. Bien matado. Esto… Pero va a ser… ¿Por qué creéis que va a ser tan duro? No, no. Nos hemos enfrentado con un Cheto, Choca, muchas veces. Y la peña sabe lo que hace. Que se compran cuentas muy baratas, lo quiquean del servidor… Entran con otra. Con Cheto y Gigi. Mira, nosotros te hemos acostumbrado a los oficiales y tú sabes lo que hacen cuando van a reír por la noche en grupo. Van cuatro normales y uno va cargado. Ese es el que se funda a todo el mundo. Cuando lo vanía, entra con la otra. Y hacen el… Vale, me falta la falda. ¡Wow! Me falta la faldita y las jeringas. Y quien tuviera mala suerte, pues… ¿Hacerla vas en la piedra esa alta? ¿No has cuenta o…? Hombre, pues si en verdad a la altura… ¿Cuándo son las torretas? Pues le puedes hacer un butrón, ¿no? Uy, qué posición más chica. Guau. Yo me pongo con el lanzaquicos del tirón, ¿vale? Oye… Qué posición buenísima, ¿eh? Hombre, hombre, claro. Aquí hagos… Yo estoy con el lanzaquicos. Si asoman, le endiño, ¿eh? Listo, venga, va. Mejora. Vale, hay un tío encima del… Encima del… No disparece, no vienen pa' carne. Sí, pero esos son stalks que quieren ver ahí, dejo. Son stalks que… Solo le faltan unos prismáticos a los hijas de puta. La cama es buena, ponérolas ya. En este piso… Vale, de momento no… No hay problema, ¿eh? Hay que poner las torretas ya, ¿eh? A ver qué hay otra. Cubre, cubre, terraza, cubre. O sea, habrán desconectado todos, tío. Me parece rarísimo, ¿eh? Oye… Mejora delante. Voy. Corre. Mejora. Corre, corre. Aquí, aquí. Aquí. Venga. Venga, última torreta. Autorizados todos. Venga, va. Una en el techo, una en la puerta y otra arriba. Están perfectas. Las puertas. Láncer ahí. Voy a poner las puertas. Y esto… Todo lo demás son las movidas que… Qué raro, tío. Están desconectados, ¿eh? Están capaces de haber tirado todo el puto loot. Igual se han cargado a más de uno, ¿sabes? No entiendo por qué han mejorado metales. Esto tiene que ser por uno fijo. Yo le daría aquí. Ahí. Ese es buen punto, ¿eh? Rompemos… Ahí. Toma, chocas. Vale. Le meto en la puta cara. Dale cañísima. Tres pepos, ¿vale? ¿Dónde te ha apuntado? Le meto en el punto ese. Justo ahí. Dale con toda la polla. Más para arriba, más para arriba. Más para arriba, ¿eh? Más para arriba, ¿eh? Sí, sí. Mínimo dispara ahí para que el poete de ahí. Disparo… Ese, 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 ese. Uno más y le meto yo con explosivas, ¿vale? Vale. Se cansa, tío. Vale, perfecto. Este es otro, ¿eh? Sí, el que está viniendo ahora es moreno. ¿Cuántos tagus? Vale, dale. Te quedo todavía a 16 y a 32. Tiene que darle un poquito más a la vez. Y el de arriba, ni idea, ¿no? Da igual, yo le metía cohetazos ahí, eh, directo. Vale, le meto en la puta cara a su madre. Se le toca el campo. En el mismo sitio. Ahí mía la escopeta trampa, tú. Sí. La están bugueando para colarte dentro. Al, ahí… Otro. Otro más. Otro, otro. Dos más. Cuidado, Agustín. El de la derecha cae, el otro. Que le das un poco abajo. Fíjate que el cohete tiene que pegar… Ahí. Dale, dale. Ahí. Más o menos, más o menos. Vale. Eh… Si no, habíamos traído. Sí, sí, pero… Toma, toma, toma. Ahí tienes. ¡Uah, loco! Mira, que a mí me digan que este tío no era cheto… Mira, mira, choca. Venid para acá, venid para acá. Qué ridículo, bro. Ahí trae unos tíos que han venido. Tú mira la primera caja. ¿Tú te crees que son normales, choca? No, no tiene sentido. La primera caja. Mira, esta está de aquí. No, no tiene sentido. No tiene. Claro que va a tener sentido hecho. Es que no tiene… Es que… Y que el puto admin… No haga una mierda, hermano. Es que me toca la polla que los flipas, sí. Eh… Tienes escasas así tiradas ya. Ay, mía, esto es de loco, tío. Claro, es que estos tíos acaban de empezar en el server. No pueden tener esto. Claro, hombre. Si no, es porque tienen un cheto. Si no tienen un cheto… Vale. ¿Tenéis martillo, Agus? ¿Tienes martillo? Ya. ¿Martillo, Agus? ¿Lo llevo? No, no tengo martillo. Trae un martillo, tráete un martillo. No llevo más escaderas. Tiene dos… ¿Ese no es? No llevo escaderas, por mi caso. No, no. Un martillo y ya está. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! Lo he visto. A ver, escaderas. No, martillo para quitar esto. Martillo. Serpi, disfruta tranquilo. Sí, que ni te caliente. Pégale un pepazo al armario de afuera. Que tienen que tener de todo, tú. Ven en el zago, no es. Ahora, tú tranquilo, Agus, tranquilo. El muro de arriba está a 25 puntos, eh. ¡Tranquilos, hombre! Se lo informó. Adentro. Todos los hippies para adentro. ¡Vamos! Construye abajo, construye abajo. Encima tenemos otro Warven para vender. ¡Dios! Tiene tres cometes y dos T4s. ¡Claro! ¿Cómo van a estar cargados? Llevan literalmente 5 horas en el server. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira el cofre de la derecha! ¡El cofre de arriba derecha! ¡Arriba derecha! ¡Arriba derecha! De la gran puta. Sí, sí, sí. Que es una sobrada. O sea... ¡Mira las balas! Solo en balas, tío. Vale. Nos llevamos toda esta puta mierda. Mira, mira. Esto ha abierto, eh. Esto sin bloquear. Mira, otro bolt aquí. Mi bolt, de hecho. O sea, ¿tú te has fijado en esto? Que todas las máscaras HQ están recién crasheadas. Sí, tío. No tiene ni un tiro pegado. Sí, tiene una puerta abajo también rara de charla. Mira, aquí hay una ventana. Vale, vale. Le podemos entrar desde aquí súper barato, eh. Tienen ventanitas. Lo que tiene es una torreta automática puesta, tío, ahí. Detrás. Apaga la luz. Un poeta ahí. Y rompes la pared de piedra del armado. A la de fuera. O sea, la de dentro. No le voy a dar la de fuera. No, escúchame a la puerta, bro. Ah, vale, perdón. Puerta de ahí. Pero ponte aquí donde estoy yo. ¡Madre mía, tío! De verdad. Ah, hostia. Soy gilipollas. Yo he escuchado un poco, cabrones. Mierda, no sé... Ah, vale. Estáis por el otro lado. Aquí tenía un embarcadero portátil. Tío, falta la puta M2, eh. Vale, esta es la puerta. ¿Veis? Por eso tenían esto a metal. Pero sigue sin haber ni un puto cuerpo, tío. ¿Petamos la de garaje o qué? Para quitarnos de dudas. Vale. ¿Esa de él? No, no. No. Yo creo que no están. Si lo quiquearon... Yo, cabrón, si... Si... Si esta es la puerta que había por el otro lado. Y no han dicho nada. De caliente. Hay que gastar material. Escúchame, se le puede picar esta, pero... Se podría picar esto, pero fuck that shit, ¿no? No, eso son mal porros. Dale. Directo... Dos cohetes. A la puerta, dale. Dos, eh. En... No hay nada en casa, así que yo pa' qué más. Tengo guardado yo... En teoría no. Si te banean, en teoría tu cuerpo se quedan en el suelo. Estén los slippers, que estén los slippers, que estén los slippers, que estén los slippers. What the fuck? La bajada al embarcadero. La torreta y puerta doble HQ. ¿Esta puerta doble HQ la hemos visto en algún momento? No. Yo no la he visto, vamos. Es movida, ¿no? Es movida, ¿no? Francamente sorprendente. La puerta HQ está detrás de la puerta de garaje. Detrás de la de garaje y está la de garaje. Pues nos quedaría este hueco, pero... Ya sería muy loco, ¿no? Detrás de la de garaje. Eso está eso como de refuerzo desde la entrada de la casa, que venía por ahí. Y aquí llegaban al núcleo. Nos falta solo ese triángulo, ¿no? Triángulo, triángulo, triángulo. Es este triángulo. Y ese triángulo. Triángulo, triángulo. Sí, exacto. Pues creo que nos falta... No hay nada más. No hay nada más. Han debido perder la M2 en otro trale, chicos. Ja, ja, ja. Ya, ya. Enzo y zoom normal. Dice Zorri y lo vuelve a tirar. ¡Zorri! Mira, 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 mira. ¡Mira la M2! ¡Mira la puta! ¡Me cago en Jesucristo! ¿Dónde está el cabrón? A tu puta casa. Por gastar dos pepos, pana. Perdón, ¿para la M2? No, es broma, eh. No pasa nada. No has gastado los pepos de manera useless. Lo tenía que partir igualmente, cabrón. Igualmente, la caja atravesaba. O sea, que has hecho bien. ¿Llevas dos pepos más? No, no, por favor. Si trae más, trae dos más. Y uno tíramelo a mí. No, no, ya está bien, ya está bien. Escúchame, tenemos muchísima pólvora y hay que aprendernos como sean los pepos de HQ. A partir de ahora que a las Petro. Agus. Con un puto lanzacohete, tío. Agus. ¿Qué? Te toca hacer respawn, lo sabes, ¿no? No, no. Sí, sí. La tienes que traer, Lely. Espérate. Quítate la máscara. Escúchame. Buah, que a gusto me he quedado, tío. Disfruta matándome. Es que soy río. Toma. Chocas, que esto te encanta a ti, tío. Te va a encantar. Oh, sí. Para fumar porros. Joder. Loco. Estadio. 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 Estadio.